Juliacán, allá donde nosotros vivimos, y es una historia que fue verídica, nos pasó a nosotros, estábamos tocando en un bar y pasó esta historia, entonces lo que nosotros queremos reflejar en esta historia es la inseguridad que estamos viviendo ahorita, como nos pudo pasar a nosotros, le pudo pasar a cualquier otra persona y quisimos más que nada relatarlo dentro de nuestra producción y la verdad que ha tenido mucho éxito, pues ya te estamos diciendo, millones y medio de visitas, estamos en Videorola, estamos en las radios aquí en Estados Unidos, tenemos como una cinta de radios que está sonando ocurrido, y la verdad que gracias que está teniendo mucho éxito este tema. Un aplauso para los chamanos. ¡Caula! ¡No, déjalo, suena, güey! ¿Para qué nos reprimas? ¡Víjalo! ¡No es cierto! Me gusta hacer contregas, carnal. Me llama la atención, carnal, fíjate, el disco, dices que ustedes componen, ¿Quién es esa rola de 6 Impacto? ¿Quién la compuso, por ejemplo? Yo la hice. O tú, carnal, ¿y cómo fue tu inspiración en que? O sea, ¿cómo la compusiste, carnal? ¡No, fíjate, mira, esta historia, pues, nos pasó a nosotros, ¿no? Nosotros estábamos tocando y pasó la historia que hubo un incidente ahí, que llegaron a tratar de matar a otra persona. Gracias a Dios nos pasó mayores y no pasó nada grave, pero en eso yo, nosotros lo vivimos todos. Entonces ahí se plasma paso por paso qué es lo que pasó y es lo que está reflejando ahí en ese corrido. ¿Alguien más de ustedes compone aquí, Hernández? Pues, descomponemos, ¿no? No, sí, ahí le estamos haciendo la lucha y fíjese que, por ejemplo, las canciones que, por ejemplo, 6 Impactos, él la hizo, pero él traía la idea y nosotros ahí le ponemos nuestra pizca de sal para que el disco salga chingón. Y fíjese, que para que cabe destacar que cuando ensayamos una rola, ensayamos y a la primera o segunda, a como sale, la rola así queda. A como nosotros, sabes que, ah, pues se me ocurrió esto, que quede el toque original de regido, pues, o sea, no tratamos, tratamos de hacer la música digerible, sencillita, que la gente, que le guste, pues, algo sencillón, pero, bien perrón. Pero fíjate, y sí es importante recalcar una vez más lo que ustedes dicen. La verdad, se les escucha un sonido bonito, innovador, sencillo, como dices tú, no se quebran mucho el coco, porque de alguna forma quieren plasmarlo como son ustedes, ¿no? El sello particular que ustedes le están queriendo poner, ¿no? Así es, es un estilo, pues, estamos tratando de que sea un estilo singular de nosotros y que, y pues, como te diré, muy el estilo de regido, pues, y que la gente le guste y, y pues, son las intenciones que la gente que entre gusto y que la música es para ustedes y con parte de corazón. Eso es todo, canales. Mucho corazón, canales. Me llama la atención, canales. Todos tienen un paso, alguna coreografía, cantan al mismo, bailan al mismo tiempo, ¿qué rollo? ¿Quién es el más destampado? Ustedes...